¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal secundario, el segundo vídeo de hecho debido a que el primero lo subí hace aproximadamente un mes, más que nada porque para subir algo ya que nadie sabía que tenía un canal secundario, entonces ahora que ya lo he dicho en el canal principal, que por cierto lo tendréis en la descripción, pues ya que lo he anunciado, pues ya le voy a dar caña al canal secundario, antes de nada no sé si os habéis dado cuenta, soy un poco afónico, no sé por qué, si no he chillado, soy una persona muy tranquila, pero bueno, mi garganta ha dicho no, así que bueno, quitándole ya la importancia de eso, hoy estamos haciendo el hábitat del oso hormiguero gigante, si no me equivoco, ya que hay un oso hormiguero pequeño que es el de toda la vida, el normal, y luego está el gigante que es el que estamos haciendo hoy. Antes de nada, quiero que sepáis que durante el vídeo no voy a estar todo el rato hablando, básicamente por lo que os he dicho de la garganta, pero bueno, como siempre, creo que en el vídeo anterior también pasó, que hubo bastante tiempo en el que no hablaba, pero no era por la garganta, sino porque no sabía qué decir, tenéis que entender que en un vídeo de aproximadamente casi 14 minutos, estar hablando todo el rato, pues es un poco difícil porque no sabes de qué hablar, pero bueno, básicamente era eso. Una cosa que os quería comentar era que a lo mejor, a lo mejor, se viene un nuevo juego al canal, ya que tengo juegos, ¿vale? Para no subir solo Planet Zoo, pues pensé, ¿qué juego podría subir? Entonces, tengo dos pensados. Uno es Grounded, que básicamente, si no sabéis cuál es, es un juego en el que eres muy pequeño, en un jardín muy grande, con insectos muy grandes, y puede ser divertido, ¿vale? Entonces, también tengo otro pensado, que es Ark, que no sepa qué juego es Ark, o sea, si jugáis videojuegos y no sabéis qué juego es Ark, merecéis estar en la cárcel, pero básicamente es un juego que está básicamente ahora súper de moda, yo lo llevo jugando ya hace unos 3 años, 4 años, pero ahora no sé por qué se ha puesto de moda, bueno, sí que sé por qué, por una serie que se ha hecho ahora, que es muy famosa, pero que es un juego bastante bueno, así que a lo mejor lo subo al canal, no lo sé, ya que tengo que buscar a alguien para subirlo, tipo jugar juntos, porque subir una serie de Ark solo puede ser, vale, pero no sé, yo, yo opino que debe ser muy aburrido, así que juegos así, tipo mundo abierto y cosas así, siempre intentaré tener a alguien con quien subirlo, ¿vale? Porque no me gusta subir ese tipo de contenido solo, porque debe ser muy aburrido, así que eso, básicamente era eso, que a lo mejor se vienen nuevos juegos en el canal, es lo que tengo pensado, pero bueno, de momento nos quedamos en Planet Zod, los juegos que pueden llegar a venir, tengo que mirármelos un poco, con quién puedo subirlos, con quién no, etcétera, pero bueno, básicamente era eso, ahora volviendo al vídeo, estamos construyendo, creo que ya os lo he dicho, el de este del Cerdormir un Gigante, pero quiero que sepáis que, si tenéis el juego y tenéis pensado hacer este, ¿cómo se llama ahora?, este hábitat, tenéis que pensar en que no se estresen, o sea, a mí hubo un momento en el que se me estresaron, no sé por qué, si he construido bastantes hábitats de estos animales y nunca se me han llegado a estresar, pero hubo un momento en el que uno se me estresaba todo el rato, así que tened cuidado en las zonas que ponéis, las cuales sean muy visibles, porque si no tienen ningún sitio donde puedan llegar a tener intimidad, eso se estresarán, vale, básicamente es eso, yo no sabía que se estresaban, literalmente nunca se me habían estresado, pero bueno, hubo un momento en el que no paraba de estresarse y tuve que hacer un cambio, que no sé si se ve en el vídeo, básicamente era poner más rocas, ya está, así que eso, que si lo hacéis tengáis cuidado con eso, que no dejéis toda la zona abierta para que la gente lo vea bien, porque luego es peor aún, así que bueno, os voy a dejar un rato con el vídeo, volveré a hablar en un ratillo, y bueno, espero que disfrutéis mucho y nos vemos en un ratito, chao. Gracias por ver el vídeo. Bueno gente, ya estoy de vuelta, hacedme caso que los minutos estos de silencio, los odio, me hace muchísima más rabia a mí que a vosotros, más que nada porque no sé de qué hablar, tenéis que entender que durante 16 minutos estar hablando todo el rato y tener un tema de conversación sin irte por las ramas, es difícil, ¿vale? Así que bueno, una cosa que sí que os quería comentar es que si Planet Zoo, a los que estáis en el canal, no os acaba de gustar, bueno, antes de nada deciros que no va a cambiar el contenido tipo, no va a desaparecer Planet Zoo, pero si queréis recomendar algún juego que os gustaría ver en el canal o algo, comentadlo en algún vídeo y por ejemplo en este y sin problema yo voy a mirar las oportunidades que tiene ese vídeo, o sea, refiriéndome a lo que se puede hacer en el juego, si a la gente le podría llegar a gustar, etc. Más que nada porque al empezar en YouTube, en un canal nuevo y tal, yo básicamente llevo, o sea, en YouTube en general, ¿vale? Llevo, yo qué sé, 6 meses pero estando activo muy poco. Entonces, digo en el canal principal, ¿vale? En el secundario, podríamos decir que acabo de empezar. Así que por eso en el principio siempre es difícil atraer al público, más que nada porque no sabes bien, bien, bien lo que le gusta a la gente. Así que por eso me podéis ayudar si queréis poniendo lo que os podría llegar a gustar de contenido para subirlo al canal. Así que no os digo que lo vaya a subir sino que, pues si lo comentáis, hay más posibilidades de que lo suba ya que lo miraría. Así que, eso, que si queréis comentar, y ya no es por ejemplo un juego, si queréis comentar cualquier duda de plan de zoo que hayáis visto que yo he hecho y vosotros no sabéis, etc. Pues cualquier cosa la podéis comentar. Os dejo también por pantalla mi Instagram, por si yo que sé, cualquier cosa también. Y así, pues me dais apoyo, me seguís y todas esas vainas que dicen los youtubers. Os quería también comentar que hay un juego que se llama, bueno, de esos típicos, Gartic Phone, hostia. Vale, de esos juegos tipo que vas en Google, que no hace falta descargarte nada ni comprar, sí que podéis asegurar que lo vais a traer al canal seguramente. Y si no es a este canal, será al principal, ¿vale? Así que, por eso mismo, os digo que vayáis al canal principal y os suscribáis y deis el mismo apoyo que podéis llegar a dar aquí. Más que nada porque el contenido varía, ¿vale? Y a lo mejor os gusta más el contenido del principal. En el principal, por si no, si por si me estáis conociendo ahora en este canal, es más todo random, ¿vale? No hay ningún, por ejemplo, en este canal es todo videojuegos, pues en el principal es todo random. Más que nada, lo que a mí se me ocurre, pues lo grabo. Así que por eso, a lo mejor si os gusta el contenido más random y no de videojuegos, pues en el canal principal encontraréis más lo que os puede llegar a gustar. Así que, bueno, dejando ya de hacerme spam a mí mismo, quiero recordaros que siempre al final de este tipo de vídeos, de los que subí en el canal principal, los cuales ya no encontraréis de planezo, siempre en los últimos minutos del vídeo hago las típicas cinemáticas de cómo ha quedado el hábitat, ya que pues, no sé, yo creo que es lo más guay, ¿no? De ver cómo acaba un trabajo. Así que por eso mismo, cuando acabe el vídeo o cuando ya esté por el final, no os vayáis porque vienen las cinemáticas, ¿no? El sentido de tragarse todo el vídeo este es ver el final. Así que por eso mismo que en el final hay las cinemáticas y eso, que no os vayáis al final porque es lo guay. Otra cosa que os quería comentar es que si tenéis el juego o directamente no hace falta ni que tengáis el juego, si queréis ver algún tipo de animal aquí en Planet Zoo, en esta serie, podéis comentarlo en los comentarios y yo pues lo intentaré hacer, ya que siempre que hago estos vídeos no voy con ningún animal pensado para hacer, siempre es lo que se me ocurre, lo que sale y el hábitat también no lo pienso mucho, lo pienso al momento. Así que por eso mismo, si tenéis alguna idea, algún animal, alguna preferencia, algo que queréis ver en el canal, pues sin problema, lo comentáis y ya está. Y lo más seguro es que para un vídeo o dos de los siguientes ya estará vuestro animal que hayáis comentado. Así que bueno, yo me voy despidiendo porque vienen las cinemáticas. Muchísimas gracias en serio por tragarse estos vídeos porque yo sé que cuesta tragarse estos minutazos de yo hablando y viendo cómo construyo y haciendo el mongolo. Así que bueno, yo me despido. Muchísimas gracias. Dadle like, comentad. Apoyadme en lo máximo que podáis y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!